Creo que fue una gran virtud sostener en gran parte la base del plantel. Diego, hemos trabajado mucho físicamente y con Diego por ahí por el tema de la inclemencia del tiempo no pudimos hacer práctica de fútbol, intácticamente trabajar como él quería y el equipo al tener ya los conceptos del torneo pasado de él, creo que se acopló bien a lo que nos pidió y los dos volantes centrales que eran nuevos los pudimos acomodar hablando por ahí. En el primer tiempo nos entraron un par de pelotas internas que las pudimos solucionar por el hecho de ya conocernos. Contento porque yo siempre hago hincapié en que primero hay que hacer buenos grupos para pelear con buenas cosas y ha venido muy buena gente, la verdad que esperemos que sea todo el año así pero ya uno palpa y ve quién es un buen tipo, quién tira para adelante y gracias a Dios han venido buenos muchachos. En junio del año pasado vos dijiste tranquilo que lo vamos a tener de nuevo con nosotros, estoy hablando del Chelo Guzmán cuando vino. El Chelo es nuestro, aparte el Chelo tiene el pensamiento nuestro de la camada de lo que estamos hace mucho de esa ideología de laburar, de laburar, de que las cosas llegan laburando y se tira de cabeza y son guerreros. Creo que el Chelo encaja justo con... yo creo que cada club tiene una mística, un ADN, ¿no? Y nosotros, estos logros de los últimos tiempos han sido con equipo aguerrido, con equipo con sentido de pertenencia y el Chelo, por eso a mí me dolió tanto la ida de él, ¿no? Y me puso muy contento que vuelva. El Chelo es uno de esos tipos que tiene sentido de pertenencia con la camiseta que lo ve enojado cuando las cosas no salen, que lo ve fastidioso si no juega, que lo ve un tipo que siente. Entonces, esos jugadores, vamos a cualquier guerra. Entonces me puse muy contento cuando volví. Tenemos un equipo mixto con varios planteos. Esperemos que podamos llegar a formar un buen equipo y aguerrido, más que nada, que creo que la categoría, más allá de que por ahí tenés que tener momentos de buen fútbol, es una categoría de mucho compromiso con el compañero, de correr y meter. Y bueno, creo que hay un plantel para hacer eso y para poder jugar también. Gracias.